Los cuerpos desmembrados de dos personas han sido abandonados en la madrugada de este miércoles en el céntrico estado mexicano de Guanajuato. Han informado las autoridades policiales. Los restos humanos y sus cabezas han aparecido en bolsa negras en seis distintos puntos de la ciudad de Celaya. Junto a los cadáveres había también un mensaje atribuido al crimen organizado en el que el cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL, se adjudicaba el crimen. Aquí les dejamos a sus isquelites. Cártel de Santa Rosa de Lima sigue y seguirá laborando en todo el estado. No vamos a permitir el asentamiento del CJNG en el estado de Guanajuato. Atentamente, M1, se lee en el narcomensaje. Los medios locales aseguraron que el cuerpo del hombre fue localizado en la carretera federal Celaya-Salvatierra, a la altura del entronque con desviación a Rincón de Tamayo, mientras que los restos de la mujer se encontraban en la desviación hacia la Comunidad La Cruz. Otros puntos donde se registró el hallazgo de partes de cuerpos fueron la carretera panamericana a la altura de Trébol de los Apaseos, la desviación hacia la Comunidad La Cruz, la glorieta de la Pepsi y la glorieta a la salida de San Miguel de Allende, cerca de la colonia 10 de abril. El M1, según informes de inteligencia, es ahora mismo el líder de la organización criminal CSRL. Tras las aprensiones de José Antonio Yepes, el Marro, fundador del cártel de Santa Rosa de Lima, y su sucesor, Adán González Ochoa, el Azul, el M1 quedó frente a la organización criminal. El regreso del cártel de Santa Rosa de Lima. De cara a las elecciones del próximo 6 de junio, el cártel de Santa Rosa de Lima ha realizado violentas apariciones en el estado del Bajío. Se trata de una estrategia de la organización criminal para incursionar en la política local. Según David Saucedo, experto y analista de la violencia en Guanajuato, el cártel fundado por el Marro pretende beneficiarse en los próximos comicios imponiendo a funcionarios afines a sus actividades ilícitas. La presencia del CSRL en los municipios de Juventino Rosas, Acámbaro, Villagrán, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Jerecuaro y Salamanca, donde muy probablemente incursionaran, amenaza la seguridad pública de los habitantes. De acuerdo con Saucedo, a diferencia del cártel de Santa Rosa de Lima, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, que también opera en la región, no tiene interés por intervenir en el proceso electoral, ya que prefiere enfocarse en el narcomenudeo. El horror en el Bajío, en efecto, sigue en pleno vigor, debido a la batalla que libran los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación. Tras la aprehensión de su fundador, José Antonio Yepes Ortiz, el pasado 2 de agosto, el cártel de Santa Rosa de Lima se creía mermado. Sin embargo, el ataque a ese golpe le permitió al grupo criminal pasar nuevamente a la ofensiva. Aunque muchos de sus miembros desertaron, la organización no está derrotada, aseguran los especialistas. Más información en el blog del narco.com.